Bromais o Mochere, Bromais o Mochere, el entrenador, ya no es jugador, ahora es director, ahora es entrenador, pero sigue siendo el mejor. Hola, ¿qué tal, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más del canal de Radio 13 con la serie de nuestro queridísimo Bromais o Mochere, que ahora está de técnico de DT, como ustedes ya lo saben, y pues vamos a ver cómo le va a nuestro queridísimo Bromais o Mochere en esta temporada, porque va a ser así, de una vez el spoiler, una temporada rápida en este video nada más, para que vean cómo le fue a Mochere, que está muy elegante ahí con su traje, para dirigir al Syring de Bélgica. Y vamos a comenzar con el repaso de esta temporada, entonces como les digo, ya se habían jugado algunos partidos, pero aquí nos íbamos a enfrentar al Royal Ambers, nada más, y nada menos que el líder del campeonato, empezamos recontra mal a los nueve minutos con gol de ellos, y pues en sí, un partido bastante complicado, ya se dieron cuenta en el directo cómo habíamos empezado, bastante cortitos de calidad para nuestro equipo, y Mochere pues apenas están tratando de armar a este equipo. Por ahí, dos goles ya, una salvada de Andersen, el gran danés, el portero que trajimos para el equipo, nosotros con opciones clarísimas de gol, pero que eran desperdiciadas de manera inexplicable, y pues al final el partido iba a terminar, dos a cero para el Royal Ambers, con esta tajadota de Andersen. Vaya mano salvadora, porque nos hubiera caído ahí el tercer gol, y como les digo, pues ahí terminó así el partido, dos a cero, el triunfo para el equipo que iba al líder, el Royal Ambers, y el Sidney se quedaba sin sus posibilidades de sumar de a tres. Ahí estaba Promaiso Mochere respondiendo, que no habían podido conseguir la victoria contra el Ambers, y porque no tenían imaginación, decía por ahí algo así Mochere, y otras cosas más, viendo ya a nuestro protagonista del otro lado del campo, no como tal en la cancha, sino allá en la banda, mejor dicho, dirigiendo a sus jugadores. El Ambers seguía líder, nosotros últimos, y vamos a continuar con el repaso. Llegaba partido contra el Charleroi, que estaba segundo, o sea, dos partidos complicados, y aquí comenzábamos perdiendo con esta cantada de Andersen. Increíble, se van a dar cuenta cómo le pasa la pelota por el medio de las piernas, pero pues hombre, toda la pelota no puede ser perfecto a Andersen. Sin embargo, después llegaba esta gran acción de gol, que no podía concretar Golovín. El ruso se lamentaba, pero había más para nosotros, porque en ese siguiente córner, ahí estaba el gol de Golovín. Claro que sí, señoras y señores, aparecía el 1x1, el empate en el marcador ante el segundo equipo de la tabla de posiciones, y pues era nada más y nada menos que el ruso que había provocado el córner con su remate anterior. Después vendría esta abogada, miren ahí cómo era casa a Shead, a Shead se la lleva de pecho, remate, y se iba afuera. Tremendo, no lo podía creer. Vamos, Shead, pero decía, pero qué tengo que hacer, hombre. Una más para nosotros, balón para Shead, aquí está Shead, ahora sí, gol. A los 44 minutos, remontar el partido y era euforia en la casa del Sirin. El número 24, este chico que había llegado para reforzar el equipo, marcaba el volante de recuperación de gran manera en el partido. En el segundo tiempo, una para el Charlero y desde afuera, vaya golazo que se mandan estos señores. Cómo le pegan desde la media distancia, cómo le pegan desde afuera del área. Y pues nada, no podía aquí hacer nada el gran danés, voló, pero no fue suficiente su estructura. Y después podíamos haber recibido un gol más, pero Anderson salvaba, por aquí y para allá, ¿no? Un córner sobre el final del partido y pues no iba a haber tiempo para más. El árbitro decretaba el empate, el final del partido y el empate 2 a 2. Y no sigamos así a jugar ahora contra el estándar de Lieja. Tres partidos seguidos porque eran contra equipos muy tradicionales. Bueno, tradicionales no, contra el primero y el segundo y después el estándar de Lieja. Entonces, en este momento de la temporada era un partido bastante importante. Nosotros ahí, casi, casi últimos en la tabla de posiciones. Una rueda de prensa para mostrar a nuestro pro-mais Omochere. Ahí está, hablando de su equipo y que, pues independientemente de lo que esté en juego, y sea él que querían jugar el fútbol, que saben, y pues tratar de ir para adelante, que es el objetivo del equipo de esta temporada. Y ahí estaba muy bien Omochere, ¿no? Y aquí comenzaban las acciones del partido. El estándar de Lieja llegaba y gol. Muy temprano, a los 4 minutos, nos sorprendían. El equipo del Sirin tiene muchísimo por aceitar en su maquinaria. Una más para ellos, atajón de Andersen, el rebote y gol. De una manera bastante curioso fue ese gol. Después vendría el otro salvador de Andersen. Definitivamente este portero y 10 más. Ojo, el bastión de Omochere, ¿no? Aquí lo intentaba nuestro equipo, pero no era posible. Se tomaban las manos de Omochere, se lamentaban los del banco. Y después llegaba el tercero, el marcador lapidario 3 a 0 para este equipo. Otra más que atajaba a Andersen, o si no, ya ha sido una golea monumental. Contra el estándar de Lieja, que ya es uno de los clásicos equipos de Bélgica. Y ahí terminaba el encuentro perdido para nosotros. Después nos tocaba nada más y nada menos que contra el Brujas. Pero en la jornada número 13, y nosotros estábamos 17avos, el Brujas estaba en la posición número 8. Así que no estaba muy bien que digamos el tradicional equipo de Bélgica. Y miren aquí las acciones. Pasezote para Senakis. Y la atajada increíble de Kaplar, el portero de Brujas. Es para no creer, aquí era gol total del griego. Pero mirad la puntita salvadora del guayo, del botín del portero del Brujas. Y después ellos con esta acción, que era un error de nuestro defensor, con una mano pitaban un penalti. Ojo ahí, el penalti decretado por el árbitro estaba clarísimo para el juez. Iba a cobrar el número 9, Sandra, con la zurda. ¡Qué bien cobrado, madre mía! O sea, esto no lo tapaba nadie. Al fondo de la red a los 34 minutos, 1 por 0 ganaba Brujas. En el segundo tiempo, llegaba esta jugada, expulsión para el 19 de Brujas. Además, Candrian, aquí cambia... Perdón, Candrian es el protagonista, era Navedra, algo así se llama el jugador. ¡Ojo! Aquí cambian las cosas, nos íbamos al ataque. Claro que sí, el Sirin tenía que aprovechar esto. Se iba para adelante, pero el gol no llegaba. Enganche por aquí, enganche por allá, no llegaba. No aparecía el señor gol, el señor caballero del fútbol, que es el gol. Una de Quintero por aquí, enganche por aquí, enganche por allá. De remate de derecha, al arco y gol. Ahora sí aparecía el gol de Quintero a los 77 minutos casi. El número 8, para este jugador Quintero, que es un poquitito resistido en el equipo. Un poquitito resistido por la afición. No es que le vaya muy bien con Omochere, pero pues él da lo suyo. Igual está reemplazando al que se había lesionado, que era el austriaco Egger. Y ahí se terminaba el empate, 1 por 1, ante el club de Brujas. Y ahora llegamos ahí, de golpe, hasta la jornada número 15, contra el Anderlecht. Anderlecht, un tradicional equipo de Bélgica, pero que está muy mal posicionado. Estaba en la posición número 10, nosotros en la 16, alejándonos de los últimos dos puestos de la tabla de posiciones. Y decían por ahí, la noticia es que Andersen cumple. Es que claro, este portero, la verdad, ha estado haciendo magníficas actuaciones. Y como les digo, nosotros ahí, en la 16a posición, y el Anderlecht, a pesar de ser histórico, estaba décimo, pues entonces dijimos, este partido es como para simularlo. Vamos a la simulación rápida, y el partido terminaba en tablas. Ahí está, gol de Bernier para el Zilin, gol de Ramán para el Anderlecht. Salto hasta la jornada número 18 para nosotros, para hogar contra el Brujas. Nosotros en la posición 17, Brujas cuarto. El balón de oro de la temporada se lo llevaba nada más y nada menos que el mosquito Ousmane Dembélé, jugador del año de la liga. Se lo lleva desde ahí Dembélé, el FC Barcelona. Y pues, bueno, no creo que eso pase en la vida real, pero ahí sí, aquí sí se lo llevaba. Y entonces nos vamos de una vez al partido contra Brujas. Uno de los partidos importantes, pero en este íbamos a comenzar de esta manera. Miren el gol que se mandan desde fuera del área. O sea, una locura. Mira este bombazo, este cañón, este Ous que mandaba el 19 del Club Brujas. Y pues, obviamente, había que ver la repetición y la curva que le tomaba la pelota para Anderlecht era imposible. Y después de los 42 minutos se inventan este otro de zurda. O sea, pues, así como jugamos, hombre. Así como jugamos, o sea, con estos bombazos es prácticamente imposible, ¿no? Si te van a meter todos los goles así, pues, ¿cómo le compites? Mira, mira, mira el bombazo de zurda al arco. Nosotros lo intentábamos también con esta jugada bonita de Golovín, pero nosotros no tenemos tanta puntería. Se acababa el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, el que sí se tomaba la revancha era Sheet. Marcaba este golazo desde fuera del área a los 58 minutos. Decía que tenía afán por ir a buscar esa pelota. Sheet, el número 24. Decíamos que había llegado para reforzar el equipo esta temporada. Uno de los tantos que llegó libre. Atraído por Maiso Mochelle como director técnico. Y aquí está la repetición. Desde fuera, desde el bordecito de la media luna. El portero con mano de Mantequilla. El partido al final. Tenía esta opción clarísima para Golovín. Aquí está el empate. Golovín que se prende a todo. Toma la calma. Y no puede ser lo que saca este portero Kaplar. No te lo puedo creer. O sea, dejaba sin aliento al equipo. A Omochelle y la derrota uno por dos. Y ya llegamos así al final de la temporada, chicos. Sí, aquí saltamos hasta el final de la temporada. Los que están peleando el campeonato son el Geng, Charleroi, Royal Ampires y Brujas. Ahí está en la nominatoria por la ronda de campeonato. Y nosotros pues habíamos terminado en la casilla número 16. Con tan solo 7 victorias, 9 empates, 18 derrotas, 34 colores a favor, 56 en contra. Menos 22 la diferencia. 34 partidos jugados, 30 puntos. Y pues no terminamos ni último ni penúltimo, afortunadamente. El campeón de la Copa fue este equipo. Porque no sé ni cómo se llama. O cómo se pronuncia el Sainte-Truiden, algo así. Y nosotros habíamos quedado eliminados en la ronda 1. Contra ese otro equipo, el Corv Kik. El Chelsea le ganaba 1 por 0 la Supercopa de Europa a su rival del PSG. Wolfsburg le ganaba al Torino 2 a 0 la Conference League. Piemonte Calcio, o sea, la Juventus le ganaba 2 a 1 al Everkusen, la UEFA Europa League. Y pone que a la final ya había pasado en esta serie la premonición de la final de Champions. Había dicho antes que era Liverpool-Real Madrid. Aquí se confirma, solo que en el anterior video, si ustedes lo vieron, la premonición decía que ganaba el Liverpool esa final. Vamos a ver qué pasa en esta. Ya les voy a mostrar. Sin embargo, miren, estamos en el Mundial. Y ahí están los grupos. El grupo A, el grupo B, bastante random. Para que se den cuenta, o sea, son unas elecciones que, o sea, no es fácil encontrar estos grupos en la vida real. Irlanda del Norte y Grecia en el mismo grupo. Austria y Rumanía, Estados Unidos y Alemania. Sobre el papel muy fácil. Por aquí Escocia. Bueno, este es un grupo más realista. Inglaterra, Polonia, Australia y Gales. Es, no sé, Brasil, Bélgica, Finlandia e Irlanda en el grupo H. No es tan común que vaya a estar Finlandia e Irlanda en el mismo Mundial. Y aquí vamos para las ligas. Bayern Múnich ganaba la Bundesliga. Después el Borussia Dortmund segundo. En la liga de Escocia, el campeón era el Rangers. Vamos, Rangers, que va por la UEFA Europa League en la vida real. En la liga Santander, el campeón del Atlético de Madrid. Por encima del Real Madrid, tercero Barcelona, cuarto Atlético de Bilbao. En la primera división de Francia, PSG. Campeón, Monaco, segundo Olympique Lyon, tercero. En la L División, el campeón fue el 20, segundo Ajax. Y vamos a ver la última, bueno, la última no, pero la penúltima. La Premier League, Manchester City. Campeón, segundo Tottenham, tercero Arsenal, cuarto Liverpool, quinto Manchester United. La Serie A team, campeón el Piedmont de Calcio, que había ganado la Europa League. Segundo, Milan. Y espero que el Milan gane la liga, esta liga, 21-22. Y Benfica ganaba la liga de Portugal por encima del Porto. Me refiero a la liga verdadera, ¿no? La Serie A team, 21-22, que el Milan estaba a punto de ganarla. Bueno, así se terminaba este calendario, este año, esta temporada. La primera temporada por Max Mochelle como director técnico. Un resumen bastante rapidísimo para ustedes. Y pues, para que se den cuenta cómo terminó todo, ¿no? Ahora sí, bueno, vamos a ver lo que faltaba, lo que quedó pendiente. ¿Quién fue el campeón de la Champions? Recordemos que en un episodio anterior había sido Liverpool ante el Real Madrid. Y ahora, ¿quién sería Liverpool o Real Madrid? Según esta premonición, aquí está, taran, taran, ¡Real Madrid! O sea que, según la Serie de Promais o Mochelle, va la moneda cayendo uno para cada lado. Uno para el Liverpool y uno para el Real Madrid antes de la final que... O sea, mejor dicho, en esta Serie ya sabía, antes de que se supiera el finalista, ya sabíamos que en esta Serie había habido una final, válgame la redundancia, Liverpool-Real Madrid. Y aquí se vuelve a dar en este episodio una final Liverpool-Real Madrid. Solo que en la anterior había dicho que ganaba Liverpool y en esta el Real Madrid. Y bueno, ahora sí, ya llegamos al final de la temporada de Promais o Mochelle, como lo vuelvo y lo repito, como director técnico. Y pues le decían los directores o los de la junta del equipo del Shearing que estaban conformes y contentos con lo que había hecho. Así que le permiten seguir en el cargo y a ver cómo le daba Promais o Mochelle en una próxima temporada. Esta temporada, como les digo, fue un resumen así bastante rapidísimo. Y pues, o Mochelle, dicen ahí que aunque no logró todos sus objetivos, creen que en general fue un desempeño satisfactorio y por eso le permiten seguir. Si les gustó el episodio, por favor, denme sus likes, sus comentarios. Y si no están suscritos, suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye.